Música Bienvenidos a Rueda Libre, el espacio de deportes al plato dedicado al ciclismo en todas sus modalidades y esta vez tenemos un capítulo completísimo porque estuvimos con el ciclismo Libre y Máster en la quinta fecha del torneo Criterium de Invierno de la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre y Máster También tenemos imágenes de la victoria de Inés Gutiérrez en Valle Fértil y los sanjuarinos que estuvieron en la Vuelta Ciclista a la ciudad de Chamical y como no podíamos perdernos el domingo en horas de la tarde estuvimos en el velódromo Vicente Alejo Chancay donde se completó la sexta fecha de la temporada de pista de la Federación Ciclista San Juanina Y comenzamos a rodar con la categoría Máster D la competencia que se disputó en el departamento San Martín en la tarde del sábado y completando de esta forma la quinta fecha del torneo Criterium de Invierno Este es el certamen de la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre y Máster que va entrando en la cuenta regresiva El circuito estuvo comprendido por la calle Independencia donde estuvo el punto de partida y llegada para girar por Rawson, Colón y Sarmiento de esta forma los Máster D completaron tres giros a este trazado Les recordamos que la séptima edición de este certamen es un torneo puntuable por lo que los ciclistas van acumulando puntos no solamente en las metas intermedias sino también en esa clasificación general para cada una de las fechas En esta posibilidad de sumar puntos intermedios Miguel Solera y Horacio Castro hicieron de las suyas aprovechando que venían escapados en esos dos últimos giros Y mientras continuamos con imágenes de la categoría Máster D estuvimos conversando con el ganador de esta quinta fecha Estamos hablando del positano Horacio Castro Horacio Castro, felicitaciones Qué gran definición, qué lindo que es volver al triunfo Hola Rosana, sí, contento hacía mucho que no ganaba así que ha sido una tarde maravillosa Bueno, y cómo se fue dando el desarrollo de la competencia porque hay que tener en cuenta que este es un circuito muy exigente Sí, duro, por parte tenés viento cruzado no sabes de dónde te aparece el viento y bueno, sobre todo esta recta que se pone muy, muy, muy pesada y bueno, se hizo una fuga tempranera con el ligerito Solera y bueno, lo pusimos rápidamente de acuerdo de darle y parejo yo no tenía puntos lo dejé que sumar a puntos en la bonificada y después, bueno, a la hora de definir que fuera para el que tenía un poquito más de resto Bueno, si bien no se está jugando por ahí el campeonato porque ya, bueno, lejos en los puntos para hacerle contraataque a Tibani pero bueno, qué bien viene posicionarse en este momento pensando en lo que ya quedan un par de semanas más para empezar la temporada oficial Sí, yo contento porque, bueno, esta es la tercera carrera que estoy haciendo y bueno, obviamente estoy no estoy con el ritmo que están los otros muchachos los otros muchachos, entre comillas, del pelotón, ¿no? pero vos que has hecho deporte sabes que el correr es lo que te hace poner bien estar en ritmo pero las sensaciones eran muy buenas y bueno, quería dejarme agradecer ya que me da esta oportunidad a quienes me han ayudado porque hace 10 días que me golpeé y me lastimé una clavícula ahí del hombro derecho me he podido recuperar bien el martes me han dado el alto así que recién he empezado a pedalear esta semana el miércoles y bueno, agradecer a mi hija que es la que me da los entrenamientos agradecer a mi señora que me ayuda y bueno, sobre todo a la Municipalidad de Posito a través del señor intendente y del director de deporte el señor Ricardo Julio que me dan una mano Bueno, y este, lo que va a ser para esta temporada ¿cómo va a estar conformado el equipo? Yo estoy en la búsqueda de conformar o entrar en algún equipo hoy he corrido solo por eso también me da cuando vos corres solo te da la posibilidad, ¿no es cierto? de salir a buscar y bueno, si se da, se da como en este caso ha ocurrido conmigo obviamente cuando ya corres en equipo ya se planifica mucho más si llevas un embalador tenés que ver quién son los que van adelante bueno, se juega de otra manera y se planifica de otra manera así que bueno, a la espera a la espera de ver qué pasa Bueno, gracias felicitaciones por todo el trabajo que se viene haciendo y bueno, y a comenzar la temporada de la mejor manera Rosana a vos que haces Deporte del Plato te felicito lo veo siempre soy un fiel seguidor de ustedes y bueno, y te invito a que siga mi programa a que empiezo con el Deportivo en el Galpón 88 el lunes y los sábados hoy así que así que te invito a que vos que sabes lo puedas ver y bueno algún consejo me puedes dar ¿no? Sí, gracias y obviamente que sí más que aceptada esa invitación para ver Galpón 88 con Horacio Castro en la conducción y teníamos justamente el podio de la categoría Máster D mientras vemos nuevamente las imágenes esa repetición del arribo del ganador de este sábado que fue Horacio Castro seguido de Miguel Solera tercero fue Carlos Martín el representante de Carmar cuarto Rolando Tibani el positano que va liderando este certamen y quinto fue Walter Gil ahí en esas imágenes puede apreciarse la diferencia de los metros que estuvieron adelantados ese binomio de Castro Solera haciendo de las suyas en este pelotón de Máster de que no solo reunió a un numeroso lote de pedalistas sino que también dieron el espectáculo teniendo en cuenta como les decía anteriormente que estamos entrando en la parte final de lo que es este certamen de invierno y que va liderando el positano Rolando Tibani de forma inalcanzable con 43 puntos lo sigue Miguel Solera con 27 tercero Hugo Giugni con 25 cuarto Juan Carlos Guerrero con 24 y quinta Leonela Privilei con 16 y la placa de la Máster D y ahora continuamos con las imágenes del pelotón de los Máster C como siempre el agente de Carmar poniéndose la carrera al hombro buscando hacer ese corte pero muy de cerca la marca del otro team el team Bebote Bike que también tiene a varios representantes en lo que es esa clasificación general de lo que es este certamen de invierno si bien la victoria en el departamento San Martín fue para José Moisés Carrizo de Bebote Bike estuvimos conversando con David Funes el mendocino del team Carmar que fue quien empezó liderando este certamen y que ahora comparte esa primera posición junto a Gustavo Toledo dado el empate de puntos en la acumulación habrá que esperar para la definición final Buenas tardes para todos si tratamos de mantenernos ahí arriba de la tabla con el equipo trabajando a full y dando pelea todos los fines de semana como hacemos normalmente bueno este circuito San Martín que bueno más allá de ser atractivo pero también es muy exigente si en parte se ponía duro habíamos metido a José Luis Tejada adelante en la fuga y atrás tratábamos de controlar por el tema de sumar puntos tratar de mantenernos en el campeonato adelante así que se tornaba difícil por momentos ¿y cómo vas notando el nivel que se viene sumando más allá del número de pedalistas que cada vez es un pelotón que está cada vez más grueso? Sí, el nivel de a poco va aumentando los corredores se van poniendo cada vez mejor a medida que empiezan los calorcitos que tienen más tiempo para entrenar y en el caso de José Carrizo que está pasando un buen momento así que bueno eleva la vara y eso es bueno para todos y tuvimos la oportunidad de mantenernos ahí y ganar un par de carreras y mantenerlo adelante así que en buena hora tratamos de defenderlo ahora y estamos con los mismos puntos con Toledo así que vamos a ver qué se puede hacer cuando toque la próxima en realidad nosotros estamos muy confiados se vive bien el momento porque tenemos un equipo que está conformado ustedes saben con buenos amigos buenos corredores y nosotros tratamos de estar unidos en cada momento y hacer cada uno el papel que tiene que hacer en cada competencia así que estamos tranquilos y confiados Bueno, ¿solamente las carreras de San Juan van a ser o ya se están pensando en algunas que fuera de la provincia? Estamos viendo el calendario en San Juan sí vamos a correr toda la temporada pero ahora casualmente viajamos a La Rioja para correr la clásica de Chamical y de ahí vamos a ir viendo qué se va presentando Bueno, felicitaciones por todo el trabajo bueno, que lo puedan concretar el próximo o sea, dentro de 15 días sería la definición Sí, dentro de 15 días para nosotros ya es un logro porque ya estamos prácticamente en el podio ¿cierto? se puede ganar o perder eso es casualidad lo importante es tratar de dar lo mejor de cada uno y representar bien a Carmar a Dr. Bay que siempre intentamos hacer eso Muchas gracias Dale, gracias a todos bueno, dejame agradecer a todos mis compañeros que ponen todo lo que tienen en las carreras siempre están ellos ahí adelante defendiendo a cada uno de nosotros así que bueno un orgullo correr para este equipo así que saludos para todos ellos Muchas gracias Bueno, justamente como lo decía David que al otro día también iban a competir ahí a la ciudad de Chamical y ya les vamos a contar cómo fueron esos resultados en este caso para el mendocino el pelotón de la Master C que llegaba de esta forma la verdad que si los ciclistas no se quejan yo tampoco debería hacerlo pero uno que lo ve de afuera puede ver qué tan cerca están las motos de ese pelotón algo que en mi caso creería que no debe ocurrir pero bueno repito son los ciclistas los que tendrían que dejar su opinión a la organización para que esto pueda revertirse o no porque no es por las imágenes que sentimos que por ahí no pueden desarrollarse de la mejor manera sino por el peligro que le pueden ocasionar estar a menos de 10 metros de un pelotón que viene embalando a más de 60 kilómetros por hora y como siempre digo algo para destacar esa camaradería entre los pedalistas que aunque vistan diferentes camisetas pueden ser grandes compañeros los premios el ganador para José Carrizo de Bebote Bike segundo fue su compañero de equipo Juan Domingo Paladini tercero Gustavo Toledo que bueno ya vamos a contarles que ha pateado el tablero cuarto el mendocino de Carmar David Funes y quinto Raúl Castro bueno y justamente con estos puntos que hizo Gustavo Toledo se puso al tope con 36 puntos igualando al mendocino de Carmar David Funes tercero se ubica José Carrizo con 20 puntos cuarto José Andino con 16 y quinto José Luis Tejada con 15 habrá que esperar por esa gran definición dentro de 15 días con la disputa de la sexta fecha del torneo provincial de invierno y el Team Bebote Bike desplegando su bandera junto a Miguel Roberto también y Osvaldo Bravo y se suma a este cuadro de honor del Team Bebote Bike la figura del pájaro Víctor Ordóñez el santiagueño tan reconocido ciclista de la década de fines de los 80 y también del 90 habrá que esperar por esa gran definición dentro de 15 días con un circuito a confirmar por la agrupación provincial de ciclismo libre y máster para coronar a quien será el campeón de este certamen y vamos con las placas de la quinta fecha y también tenemos la de la general parcial cumplidas estas cinco jornadas del certamen de invierno y en pantalla los primeros palancasos para la categoría Máster B que tuvieron que recorrer este circuito en cinco oportunidades como los podemos ver sobre calle Independencia para girar en Rawson después buscar Colón y Sarmiento para completar este circuito y en la tarde del sábado los dirigidos por Leandro Velardes estuvieron haciendo de las suyas esta vez fue el turno de Ariel Solera siendo consecutivo de las victorias de los que fue de sus compañeros de Javier Díaz también de Matías Gómez o de Fabián Tello estuvimos conversando con él que pasó por las cámaras de Rueda Libre bueno buenas tardes para vos Roxana y para toda la audiencia la verdad que un circuito muy exigente con viento de costado y en parte de frente si en realidad al principio hubo un poquito de mala organización nos alcanzó otra categoría después se tuvo que neutralizar y demás y bueno eso por ahí corta un poco el ritmo pero bueno al último sabíamos que teníamos mucha confianza en todo el equipo tanto para definir en fuga como para la llegada del sprint y así fue mis compañeros se pusieron a trabajar a lo máximo para poder definir yo en los últimos metros bueno y lo bien que se viene encontrando el equipo ¿no? como van rotando ha sido este Javier después también este Fabián y ahora vos sí así es como decís la verdad que estamos muy parejos tenemos mucha unión todo gracias a Leandro Velarde que es el que formó el equipo y es el que todo el tiempo nos está apoyando y dirigiendo así que nada muy agradecido muy contento por todo el equipo por todos los sponsors por todos los auxilios que nos ayudan y están todo el tiempo colaborando para que todos los fines de semana vemos todo lo mejor y se viene una gran temporada de ruta para ustedes ¿no? el equipo que va a seguir siendo sólido y también participando en todas las competencias por etapa no solamente del Gran San Juan sino también de Hachel por ejemplo seguramente por el momento vamos paso a paso queremos ser protagonistas de todos los fines de semana sin sin exigirnos y sin volvernos locos simplemente disfrutar entrenamos mucho dedicamos mucho tiempo arriba de la bicicleta entonces los fines de semana se ven un poco los resultados bueno Ariel a descansar ahora y ver lo mejor que se viene para ustedes teniendo en cuenta que bueno es una categoría que ya también se va imponiendo cada vez más sí así es siempre esta categoría tiene mucho nivel no hace mucho tiempo que han estado ciclistas corriendo en la máxima categoría como es la elite entonces eso le da un plus le da un nivel mucho mayor y bueno eso gracias gracias y déjame agradecer bueno a mi familia que siempre estaba mi papá a mi profe Gonzalo Telechea y bueno a todo el equipo espónsores y colaboradores gracias a vos y repetimos esa gran definición tratando de ver por medio del túnel que se había conformado un gran marco de público que acompañó este gran colorido de este pelotón que aparte de ser numeroso como lo decíamos también con Ariel viene levantando ese nivel y brazo en alto para Ariel Solera que superó al caucetero Marcelo Galdámez tercero Matías Gómez cuarto Fabián Tello y quinto Juan Calíbar si hablamos de las posiciones de este campeonato de este certamen de criterium de invierno podríamos decir que de no mediar ningún imprevisto Marcelo Galdámez ya puede estar saboreando este título porque está liderando esta clasificación general parcial con 43 puntos lo sigue Ariel Solera con 27 tercero el profe Gustavo Milla de Sotur con 22 unidades cuarto Julio Domínguez con 18 y quinto Fabián Tello con 16 bastante lejos los digamos los escoltas del caucetero por lo que estaría un poco más tranquilos con solo llegar y tratar de que nadie sume más o de más en las metas intermedias puede asegurarse esta clasificación general final y ahí tenemos a los pedalistas en el podio los cinco mejores hay que tener en cuenta que por ejemplo Matías Gómez y Fabián Tello si bien ganaron competencias pero fueron de la temporada del club a todo pedal donde David Matías se consagró campeón sanjuanino de invierno y en tanto que Marcelo Galdámez y Ariel Solera ya sí sumaron puntos en este campeonato de la agrupación provincial de ciclismo libre y master la séptima edición del torneo criterium de invierno que como nos tienen acostumbrados son por puntos acumulables y ahí están los dirigidos por Leandro Velardes que es un equipo que se las trae y por si se quedaron con un poquito de ganas vemos nuevamente esa definición para ver este gran triunfo de Ariel Solera que como decía él fue como una especie de desquite algo que se le venía negando y que pudo encontrar ese gran resultado en el departamento San Martín ahí estamos con las placas de la quinta fecha y también la de la general parcial a falta de una fecha y ahora sí el turno del pelotón de libres que también se ponía en movimiento y bueno y hay que aclarar que esta categoría todavía tiene más que ajustadas esas posiciones en la clasificación general fueron cinco fechas que se cumplieron pero hubo cambio de liderazgo teniendo en cuenta la sumatoria de puntos en esas metas intermedias esta vez en los sprint Brian Castro sumó dos puntos y uno Julio Brizuela en esa primera tanda intermedia mientras que Leonardo Rodríguez sumó dos más y Gabriel Robledo uno en la segunda pasada y por las cámaras de rueda libre pasó Fabricio Cisterna el ganador de esta quinta fecha Fabricio Cisterna felicitaciones que gran definición una competencia que tuvo todos los condimentos si la verdad que lo veníamos buscando hace rato y al final se nos dio muchísimas gracias bueno vos venís alternando lo que es la ruta también con la temporada de pista pensando lo que es poder competir lo que es en la parte federada también si ahora ya en la federación esperamos hacer una buena temporada y ahora más que nada estamos apuntando en el campeonato argentino de pista bueno y como fue llevar a la par las dos porque tenías que pasar una selección una clasificatoria y bueno estamos prácticamente a dos semanas de lo que va a ser la gran cita del ciclismo si la verdad que se ha hecho difícil pero venimos preparándolo bien y esperamos que se nos dé de la mejor manera bueno como se había trabajado el tema en el equipo que decías vos quien iba a definir y teníamos para definir a Brian Castro que era el único que tenía punta en la general pero cuando vi que se hizo la diferencia y no lo acortaban me tocó ganar a mí bueno y esto habla también del gran entendimiento y ese gran trabajo que hacen en equipo si la verdad que un gran trabajo cogimos bien esta carrera y se nos dio bueno cuáles son esas expectativas pensando no sé si van a tener la oportunidad de correr el próximo fin de semana o no teniendo en cuenta que estamos tan cerca también del campeonato de pista si yo creo que ya el fin de semana que viene descansamos un poco ya para apuntar más que nada al campeonato bueno felicitaciones por todo Fabricio ven a seguir trabajando para que este sea tal vez uno de los grandes triunfos que te recuerdes de todos los que vendrán si muchísimas gracias y bueno esperemos que sea uno un triunfo de los tantos que le tenemos que dar al equipo gracias a vos y así como lo manifestaba Fabricio Cisterna en su primera victoria este pedalista de 20 años que podemos ver ahora cómo fue ese arribo venía despegado ahí lo podemos ver a la izquierda de la imagen pasando primero la línea de sentencia superando a Maximiliano Montiveros tercero fue Leandro Saldanio cuarto Mauro Berrocal quinto Leonardo Rodríguez que en esta quinta fecha sumó cinco puntos de la clasificación final más dos de la meta intermedia por lo que juntó siete más y ahí como lo podemos ver a Leandro ya empezando a ponerse contento porque en este momento está liderando este campeonato de criterio de invierno con 18 puntos y superó al anterior líder estamos hablando de Fabio Figueroa y eso es lo atractivo que tiene este criterio porque esto de ir acumulando puntos y lo hace más dinámico también porque tienen que aprovechar a sumar y a sacar bien esas cuentas la entrega de premios de la mano de una olímpica estamos hablando de Marta Orezana la atleta que nos representó en Atlanta 96 ahí en la pista de atletismo y bueno y ahora es una gran referente del deporte no solamente del departamento sino también de la provincia y habrá que esperar por esa confirmación por parte de la organización estamos hablando de la agrupación provincial de ciclismo libre y máster para saber si los puntos que se otorgarán en la última fecha serán como en las ediciones anteriores o a veces serán dobles porque a veces agregaban inclusive hasta un sprint intermedio más con esa posibilidad también de volver a sumar y ahí vemos nuevamente la llegada de Fabricio Cisterna y de Maximiliano Montiveros tercero que salió la moto ahí y cuarto el pelotón que venía encarado por Leandro Saldanio no quiero ser reiterativa pero bueno creo que es algo que hay que ajustar ¿no? el tema de las motos en esas definiciones donde los ciclistas muchas veces vienen con la cabeza gacha y como te contábamos bueno las placas de la etapa y también la de la general individual con Leonardo Rodríguez con 18 puntos Fabio Figueroa 17 Mauro Berrocal con 16 Ismael Velardes también igualando ahí con 16 y quinto Diego Galván con 15 pero todos muy ajustados porque también entre los 10 primeros tenemos sexto Matías Maya con 12 Alexander Moreno con 12 Brian Castro con 12 Fabricio Cisterna con 11 y Washington Roberto con 10 puntos y del ciclismo libre y máster nos vamos rapidito hasta el este San Juanino porque en el departamento Valle Fértil se disputó la segunda edición del desafío Valle de la Luna con la victoria de la San Juanina Inés Gutiérrez en el lote femenino que estuvo escoltada por Valeria Fernández también de San Juan y Andrea Aranda de Catamarca la competencia se puso en movimiento a las 6 de la mañana para estar corriendo ahí acompañados de esa luna llena justamente en lo que es el parque Ischihualasto y en Barones Elite la prueba de 65 kilómetros fue ganada por el compañero de equipo de la San Juanina Inés Gutiérrez estamos hablando del riojano Joaquín Vera seguido de los bonaerenses José Luis Rodríguez y Alejandro Marcili para completar ese podio ahí la podemos ver a la San Juanina ganadora del desafío Valle de la Luna bueno y la San Juanina que estará próximamente en la ciudad de Valcarce representándonos en el próximo sudamericano de XCO y en la jornada el domingo que se disputó la vuelta ciclística a la ciudad de Chamical una gran actuación fueron 350 los pedalistas entre ellos muchos sanjuaninos como lo podemos ver a Carlos Martín en lo alto del podio también estaba el positano Rolando Tibani en la categoría Máster D el mendocino de Carmar David Funes en los Máster C y en damas la ganadora fue Abril Cap de Vila la segunda posición fue para la Rausina Ludmila Aguirre tercera Belén Buena cuarta la mendocina Leonela Privilei y quinta la cordobesa Mirta Franzoy una gran victoria de Abril Cap de Vila que estará próxima a disputar el campeonato argentino de pista y en la categoría Elite el ganador fue el chimbero Leonardo Covarrubia segundo fue Flavio Mercado tercero Martín Silva cuarto Maximiliano Priario quinto Iván Escudero sexto Valentín Castro y séptimo Martín Contreras ahí podemos ver esa definición al sprint del chimbero del bicho verde Leonardo Covarrubia y un poco más relajados nos dejamos sobrellevar con estas imágenes que nos trae el dron de deportes al plato sobrevolando lo que es este majestuoso estadio estamos hablando del estadio multipropósito Vicente Alejo Chancay que alberga a la mejor pista como lo dicen todos de este continente hay que tener en cuenta que se disputó allí en la tarde del domingo lo que es la sexta fecha de la temporada de pista de la Federación Ciclista San Juanina que en este caso estuvo organizada por la subcomisión de ciclismo del Club Juan B del Bono y también por el Club Ciclista Independiente y en el interior también que estuvimos buscando algunas imágenes un poco recreativas para mostrar cómo es ese detrás de escena en lo que es la preparación de los pedalistas antes de disputar cada una de las especialidades y también de diferentes categorías Bueno y contarles que en lo que fue el trayecto de la semana se había notificado quienes son los pedalistas que van a integrar es decir la nómina de los seleccionados a una próxima edición del Campeonato Argentino de Pista que se va a disputar en la provincia de San Juan del 24 al 28 de septiembre próximos algo para aclarar nosotros hemos recibido la lista de forma oficial la veníamos pidiendo con anterioridad pero bueno tuvimos que esperar más allá de calmar un poquito nuestra ansiedad pero bueno justamente porque siempre tenemos o queremos chequearla por cualquier error que pudiera haber si hemos omitido nombres fue porque en esa lista que nos pasaron de forma oficial repito por parte de gente o de dirigentes de la Federación Ciclista San Juanina es porque esos nombres no estaban hemos recibido muchos mensajes y digo muchos porque realmente fueron muchos mensajes por privado que no estaban dirigidos de buena manera y nosotros tratamos de explicarles que la lista era lo que habíamos recibido y que si bien estábamos preguntando por esos nombres que nos faltaban no teníamos la respuesta inmediata entonces tuvimos que esperar por eso después bueno finalmente lo hemos chequeado pero yo a veces me pregunto en ese mientras tanto mientras esperamos hay que calmar un poquito esa ansiedad o rever por ahí la forma de preguntar porque nosotros somos un medio de comunicación que bueno nos encargamos o tratamos de poner al tanto no solamente con imágenes con fotos sino también de lo que es la información porque hacemos un trabajo periodístico pero bueno parte del trabajo periodístico también es chequear esa información que bueno que si no obtenemos la respuesta oficial no la vamos a comunicar porque muchas veces nos ha pasado que por ahí todavía no era la fuente oficial y uno calculando puntos o demás después cometía errores entonces para evitar cometer esos errores que alguna vez habremos cometido porque en la lógica también hemos aprendido sobre eso bueno quiero aclarar esto nosotros si hemos omitido algún nombre que no fue uno fueron varios es porque bueno no estaban repito en esa lista oficial que se nos proporcionó en la semana por parte del señor Pedro Olbagli que fue quien nos facilitó ese material y es por eso que mientras acompañamos estas imágenes de las competencias que se desarrollaron el domingo te contamos quienes son los elegidos para representar a la azul San Juan y la estamos hablando en la categoría Elite Varones de Rubén Ramos Santiago Sánchez Kevin Castro Mauricio Domínguez Cristian Romero Víctor Arroyo Darío Álvarez y Gustavo Alvarracín en sus 23 varones están Ezequiel Alarcón Rodrigo Díaz Alexander Moreno Matías Balmaceda Facundo Castro Ulises Molina Ángel Oropel Nicolás Arnau Urriel Videla Fabricio Cisterna y Sergio Valdés En la categoría Damas Elite y Sub 23 estarán representando Maribel Aguirre Ludmila Aguirre Abril Capdevila y Magalí Balmaceda también se suma a esta lista Alejandra Seguín En la categoría 2011-2012 estarán Eric Mendoza Maiko Tibani Uriel Moreno y Gonzalo Pozo En la categoría 2010 estará Lautaro Viedo Tomás Saavedra Joaquín Aravena y Tomás Hernández En la categoría 2009 Kevin Tibani Agustín Guzmán Alex Domínguez y Felipe Lucero En la categoría 2008 Facundo Tibani Benjamín Guzmán Gonzalo Aguirre y Mariano Selva En la categoría Damas 2010-2011 y 2012 estarán presentes Tiziana Castro Tamara Pérez y Florencia Quinteros mientras que en las 2008-2009 serán Bárbara Uliarte Dayana Dávila Simena Moreno Pía Manzano Luciana Guzmán Lourdes Videla y Victoria Paez En la categoría Junior de la rama femenina estará Samara Medrano mientras que en los varones estarán Lautaro Naveda Alejo Río Frío Rodrigo Díaz Matías Luna Ramiro Videla Ramiro Pérez Guillermo Castillo e Ignacio Esquivel Y la propuesta de la subcomisión de ciclismo Juan B. del Bono junto al Club Ciclista Independiente trajo una doble fórmula estamos hablando de la bola de nieve y también las vueltas a los puntos para los juniors en damas y varones así como también en la categoría Elite y Sub-23 estamos hablando de los varones y también en la rama femenina y entre los destacados del domingo te podemos contar que en la categoría de varones 2010, 2011, 2012 el ganador fue Lautaro Oviedo seguido de Tomás Saavedra y tercero fue Ivo Herrera en la categoría 2008, 2009 el ganador fue Nicolás Almada seguido de Facundo Tibani y el tercero fue Valentín Buso en damas menores la ganadora fue Pia Manzano seguida de Florencia Quintero y Jimena Moreno y en la categoría juniors como te contaba que hubo doble fórmula en la bola de nieve ganó Ismael Vázquez seguido de Agustín Quiles y tercero fue Guillermo Castillo mientras que en la puntuable hizo lo propio Uriel Tolosa seguido de Daniel Esquivel y tercero fue Luján Paz por lo que la general quedó para Uriel Tolosa seguido de Daniel Esquivel y tercero fue Guillermo Castillo en la categoría damas en la doble fórmula la ganadora fue la Rausina Maribel Aguirre mientras que en las damas juniors la ganadora fue la mendocina Abril Ureta y en la general de la categoría elite y sub-23 el ganador fue nuevamente Rubén Ramos quien acumuló su quinta victoria en lo que va de la temporada segundo fue su compañero de equipo Iván Ruiz tercero Tomás Ruiz cuarto el positano Rodrigo Díaz quinto Arián Echeverry y sexto Daniel Juárez y para hablar de estos seis podios que acapararon los colorados de Chimbas estuvimos conversando con Daniela Gramajo la señora intendente del departamento que nos contó cómo viene trabajando y también cómo acompañó a este equipo Daniela qué lindo que haya venido a acompañarnos a este gran equipo que fue protagonista durante toda la temporada del Peñón Fijo bueno muy feliz por todos los triunfos que venimos cosechando semana a semana me siento muy orgullosa de ellos y bueno hay un gran equipo hay mucho amor mucha dedicación y un gran profesionalismo que es lo que los destaca ¿no? un gran equipo me siento muy orgullosa pero más allá de los resultados deportivos ¿no? lo importante es ese buen ejemplo que dan los corredores recién lo hablábamos también con otra embajadora que tiene la provincia como Maribel Aguirre ¿no? lo importante es esto la conducta sobre la bicicleta en este caso sí son muy responsables en eso bueno el equipo técnico de Chimbas Te Quiero tiene mucho que ver hay una familia todas las familias somos muy colaboradoras con ellos pero el equipo técnico el director técnico en este caso el Pollo Fernández bueno también muchas gracias a él por mantenerlos disciplinados ¿no? y en eso todo el equipo tiene esa disciplina fundamental bueno y esto del apoyo al deporte no solamente en el ciclismo Chimbas siempre protagonista y bueno tratando de llevar la delantera en esto también sí y bueno punto inicial lo hizo Fabián en su momento de apostar al ciclismo y bueno eso heredamos y creo que esa pasión está a flor de piel es muy grande el compromiso que tenemos sobre todo con los chimberos de poder apoyar el ciclismo sabemos de esta pasión somos parte de ello y le vamos a seguir poniendo todo lo que hay que poner para poder apoyar el ciclismo y el deporte en sí en el departamento siempre hay algún chimbero que brilla sea cual sea la actividad deportiva que practique bueno y esto también en este primer año prácticamente de gestión cómo se va encontrando cómo se va organizando porque bueno después de ese primer balance ese diagnóstico pero bueno ahora hay que empezar a ejecutar siempre mira desde venimos de una continuidad de proyecto que eso es muy importante para nosotros el hecho de seguir y de continuar y de habernos proyectado en su momento y planificado creo que nos hacía es muy importante para poder avanzar y tomar decisiones digamos que bueno la economía te marca un ritmo diferente de toma de decisiones pero vamos logrando buenos resultados nos vamos logrando a sentar porque es una tarea completamente diferente pero también me siento muy orgullosa de ese gran equipo de trabajo que hacemos en Chimás Te Quiero bueno Daniela tendríamos mucho tiempo para seguir conversando pero bueno qué lindo que es ponerse la camiseta y poder dar esas palabras ¿no? porque bueno están dichas con convicción sí con convicción y con mucho amor que es lo que nos caracteriza a los chimberos gracias a ustedes también estuvimos conversando con Pia Manzano como ahí la podemos ver en imágenes una de las candidatas en la categoría damas menores que nos va a representar a la provincia y que tiene chance de medalla tal como lo hizo en la edición del 2023 bueno Pia Manzano dando espectáculo nuevamente otro domingo y cuantos más imagino levantando la vara para lo que va a ser este campeonato argentino de pista ¿no? hola buenas tardes ¿cómo andas? sí ya estaba preparando para la Argentina bueno ¿cuál es esa motivación? recuerdo el campeonato argentino del año pasado donde sacaste toda la leona que tenés adentro caída y después medalla de oro sí después de dos caídas bueno tuvimos el oro y bueno creo que el argentino seguimos firmes como el año pasado y vamos a ir otra vez por ese oro se puede seguramente que se va a poder y bueno también lo habías estado haciendo empezaste con la preparación me acuerdo lo que fue la ruta acompañando un poco los libres y bueno y cómo ya fue encaminarse para dedicarse de lleno a lo que es la pista bueno sí empecé en la ruta bueno salí campeona argentina de puta y bueno y ahora empezamos con la pista y vamos a preparar estoy preparando velocidad y vuelta juntos bueno y eso me imagino que también más allá de la preparación cómo fuiste trabajando en la cabecita porque el nivel de las damas en tu categoría está en un nivel muy alto ahora sí somos bastante chicas igual bueno y eso cómo lo viviste porque la verdad que más allá de uno que lo ve de afuera se emociona que esta categoría cada vez vaya creciendo sí mejor que sea más chica que se vayan sumando a este deporte bueno Pia espero que te sigas encontrando bien y bueno a quién le querés dedicar lo que fue esta victoria y todas las que has tenido en lo que fue esta temporada bueno a mi familia que es lo que me están acompañando siempre y ahí bueno desearte todo lo mejor para el próximo argentino y que puedas volver a levantar la popular como lo hiciste en la edición anterior bueno muchísimas gracias y también pasó por rueda libre el oriundo de Saladillo estamos hablando de Uriel Tolosa que llegó a la provincia para hacer un refuerzo de uno de los equipos que se viene mostrando no solamente en la pista sino también en la ruta hola sí buenas tardes sí fui un refuerzo estamos preparando la temporada de pista ahora el argentino y después pensar en en la ruta ya bueno vos en el campeonato argentino ¿qué provincia vas a representar? represento a la metropolitana bueno y teniendo en cuenta o sea lo que fue el desarrollo de esta temporada de piñón fijo aquí en la provincia de San Juan ¿cómo te fuiste encontrando? porque bueno imagino que el físico se fue afinando pensando que ya quedaron pocos días ¿no? no sí fuimos de menor a mayor creo y siempre intentando mejorar en todo en todo sentido bueno ¿y cómo fue ese encuentro con este equipo? ¿cómo te fuiste amoldando? porque bueno es un equipo muy combativo y que tienen todos los roles más que claro ¿no? no sí la verdad que sí y me pude incorporar bien es un equipo que somos muy unidos que el apoyo de todos de de David Padilla de España de de Caster West que tenemos los sponsors y nada gracias a todos a Demi y a Manrique que me estoy alojando en la casa de él también y siempre me siento muy cómodo ahí bueno para un foranio ¿no? ¿qué significa venir a correr en San Juan y tener esa posibilidad que te den el protagonismo? no es hermoso venir a correr acá porque sentí que estás en otro lado porque todo el liento de las personas del apoyo a la gente que pasás y te vas apoyando te vas gritando es un plus siempre pero también no solo eso sino la jerarquía que tienen las competencias en la provincia ¿no? no si son a muy buen nivel y se han juntado chicos de todos lados hoy chicos que han estado compitiendo en Europa también y nada es un orgullo estar corriendo acá ¿pero sentís que es un plus o suma un puntito más esto de haber podido desarrollar lo que es la temporada de pista como antelación a lo que va a ser el campeonato argentino? no, sí te deja más que claro el objetivo todo está formando y nada ponerle a mí me da un plus para el campeonato argentino y la especialidad de que voy a correr bueno ¿y cuáles van a ser esas especialidades? Scratch Omnium y Maíz bueno Uriel felicitarte por todo el trabajo hecho que bueno que te hayas adaptado aquí a San Juan porque bueno eso también levanta el nivel de los corredores locales sí es un como te dije es un orgullo correr acá y me siento feliz corriendo acá gracias gracias a ustedes estuvimos conversando con Adriel Mortens en este jovencito de la categoría 2008-2009 que se viene mostrando en cada una de las jornadas de esta temporada de pista bueno Adriel terminando una nueva jornada la sexta fecha de la temporada de pista pensando ya en lo que se va a venir ¿no? que es la gran fiesta del ciclismo a nivel nacional del campeonato argentino pero quiero que me cuentes cómo viviste lo que fue esta experiencia con un gran pelotón que tuvo cupo lleno esta vez hola un saludo para hoy todos tus seguidores fue una carrera muy linda cometí un par de errores que salía de este tiempo y lamentablemente en el argentino no había estado presente en la vuelta apuntable por decisión del cuerpo técnico que no tengo asistencia perfecta parece que una asistencia vale más que un hombre que te puede pedir una medalla hay que tener en cuenta que también bueno esto más allá de esto del cupo lo importante de poder hacer esta buena letra en lo que era el desarrollo de estas competencias si, si estamos preparando los 500 metros que es lo único que hoy ya puede apuntar en el campeonato argentino bueno pero vos tenés ahí esa punta de velocidad sabés hacer una buena lectura y me imagino también esto de estudiar a los rivales ¿no? si, si estamos estuvimos estudiando todos los fines de semana a los rivales para ver cómo podíamos hacer en el campeonato argentino y bueno pero por el cuerpo técnico decidieron dejar más fuera de las vueltas puntables porque parece que la asistencia vale más bueno y ahora hay que pensar que también por ahí bueno sobre la marcha por ahí se puede acomodar viste que a veces pasa que alguno se baja y puede dejar esa vacante no hay que perder las esperanzas me parece no hay que perder la esperanza pero bueno eso ya lo decidirá el cuerpo técnico bueno Adriel pero se te ha visto crecer mucho en este tiempo la verdad que la venís llevando o sea se te nota disfrutar también mucho arriba de la bici sabés hacer buena lectura de carrera eso es lo importante que te hace madurar ¿no? sí sí estuve todo este tiempo preparando toda la temporada de pista con mi entrenador Cristian Sumero mi familia que me estuvo apoyando en todo lo que yo quería bueno y también hiciste algo de ruta ¿no? como para empezar a aflojar las piernas después del invierno sí sí estuve corriendo en la temporada de libres que nos servía de preparación para ahora para la temporada de pista bueno y después de este argentino ¿qué se va a venir para vos? ¿ya tenés algo hablado? sí sí después del campeonato argentino tengo juegos de vita bueno y ahí a dar todo por San Juan nuevamente ¿no? sí hay que dar todo por San Juan en el argentino no lo voy a poder hacer pero lo voy a intentar hacer en los juegos de vita bueno como siempre vos siempre protagonista que venís de muy chiquito en esto de lo que es el ciclismo y bueno y como te decía recién se te ha visto crecer y bueno y hay que aprovechar este momento porque bueno son ustedes los que están en esta categoría que los están mirando de todos lados sí sí es muy lindo haber estado en los podios de todas las competencias casi y bueno todo eso se lo da a mi entrenador Cristian Formero bueno Adrián a descansar ahora a poner la mente en frío y bueno y a trabajar a dejar todo por San Juan la próxima semana bueno muchas gracias y lo vamos a intentar el viernes que viene por el equipo mío y por mí mismo y por mi entrenador muchas gracias de nada y el medallista Panamericano Junior que es estrena ahora en la SUB 23 nos contó cuáles son esas expectativas bueno Matías Balmaceda felicitaciones por esta gran actuación siempre protagonista en lo que fue todo el desarrollo de lo que va de la temporada de pista bueno quiero que me cuentes un poco cómo te estás preparando para lo que va a ser la próxima semana pensando en ese campeonato argentino hola muy buenas tardes Joxy bueno la verdad que sí se está viendo reflejado el buen trabajo que hemos hecho en lo que es el invierno la verdad que me vengo sintiendo muy bien en estas últimas carreras y nada son las puestas a punto para el campeonato argentino bueno y es tu primer año en SUB 23 ¿cuáles son esas expectativas? porque bueno están en una categoría bisagra ¿no? sí la verdad que sí cuesta mucho ¿no? el primer año en SUB 23 es un salto muy grande que di así que nada me llevan malos pero los chicos no los que son los elite ya que se juntan las categorías pero la verdad que hemos demostrado que estamos un poco a la altura no al todo pero bueno estamos siguiendo por el buen camino bueno ¿cómo fue lo que empezar a a preparar este argentino cumpliendo con los entrenamientos estuviste también alternando algo con la ruta? sí sí la verdad que hicimos una buena pretemporada en lo que es invierno mucho gimnasio mucho fondo lo que es la ruta sí nos hace ha servido mucha complementación la ruta para lo que es la pista bueno y ahora con el desarrollo de lo que fue esta prueba ¿no? buscando ahí alguna chance para sumar puntos en lo que era esta puntuable sí la verdad que sí trato de de meterme lo más que puedo en lo que pueda ¿no? sé que los delitan bueno a otro nivel pero bueno la verdad que trato de siempre estar ahí en lo que se me da bueno Matías también está la posibilidad de seguir en lo que es esta competencia lo que va a ser el argentino esa posibilidad de volver a a ganar ese lugarcito en lo que es la selección argentina ¿no? ¿se sigue soñando con eso? sí la verdad que sí ojalá que se me pueda repetir otra vez el sueño de volver a representar a la selección argentina pero bueno seguiremos trabajando y ojalá que así sea bueno Matías a descansar ahora y felicitaciones por todo el trabajo hecho y que puedas conquistar ese sueño nuevamente de alguna medalla en lo que va a ser el próximo argentino para San Juan muchísimas gracias Roxy y también conversamos largo y tendido con Maribel Aguirre que venía de ganar en Venado Tuerto una competencia de ruta esto nos decía la banderada del ciclismo San Juanino bueno Maribel Aguirre felicitaciones una gran actuación que viene continuo pensando en lo que va a ser dentro de unos días una nueva presentación en casa de este campeonato argentino de pista bueno buenas tardes buenas noches la verdad que yo no sé qué hora es y bueno muchas gracias la verdad que nada venimos ya ya en la parte final de la preparación así que nada es que esperar el campeonato nada más bueno la verdad que ya hemos hecho un gran trabajo sabiendo que bueno tratar de llegar al campeonato de la mejor manera como siempre lo hemos hecho venimos con una gran preparación la verdad que sí como digo ya estamos casi en la última semana porque el martes ya queda una semana así que pero nada bien tranquila hoy me voy tranquila de la pista con buenas sensaciones bueno y cuál es esa motivación teniendo en cuenta que vos tenés un gran cúmulo de medallas pero bueno siempre es muy interesante volver a conseguir títulos ¿no? sí yo creo que la superación personal por ahí un poco más de creo que en la pista no me falta ganar nada pero bueno nada lo creo que siempre hay que superarse creo que todas se preparan para lo mismo este campeonato sé que va a ser más duro por ahí del anterior por las otras rivales porque gente como velocista como Valentina Luna se ha pasado al área de fondo el nivel de mujeres es bastante alto bueno ya hemos corrido a nivel nacional dos carreras y la verdad que está alto el nivel así que nada creo que sus operaciones personales objetivos que tengo personal tratar de en la persecución volver a bajar mi récord personal así que son por ahí desafíos y bueno después tratar de acumular las mayores medallas para San Juan bueno y vos tuviste este año lo que es un nuevo campeonato panamericano de pista de Estados Unidos y bueno ¿cómo llegaste de ahí pensando que bueno tenías que continuar con la actividad? sí bueno la verdad que el panamericano otros años fue a principio de año que quedó como medio descolgado me tocó justo una semana antes del argentino de ruta no me coincidió por ahí con ese objetivo pero nada creo que suman esa experiencia para después volcarla en esta preparación a la pista así que creo que bueno venimos bien viene una parte del año final con la doble grabado con la San Francisco en Miramar con la vuelta de San Luis creo que bueno resta mucho todavía pero bueno primero ahora la cabeza enfocada en el argentino también teniendo en cuenta que volviste a correr con tu hermana reivindicando lo que hicieron el año pasado sí creo que eso tratar de volver a hacer lo mismo creo que la compañera ideal que tengo y bueno tanto como ella por ahí yo siempre digo que ella va a ser la que más chance va a tener que yo porque como sabemos siempre tengo mucha marca personal pero bueno tratar de poder hacer un buen trabajo para que el triunfo obviamente quede en San Juan pero y que tan positivo fue correr con los juniors porque eso también levantó el nivel sí creo que bueno justo eso ha hablado hoy con la organización que nos dieron la posibilidad de correr con los juniors porque íbamos a correr suele creo que te da ese punto más de velocidad que nosotros necesitamos y bueno creo que hoy ha sido una gran carrera los juniors poder estar ahí a la par de ellos creo que bueno por eso es que me voy un poco conforme y eso es lo que creo que eso que nos ayuda un montón a nosotros a agarrar ese punto de velocidad final bueno y vos que sos la banderada del ciclismo sanjuanino independientemente de la categoría que sos bueno en categoría damas ¿qué consejo le darías vos a todos estos juniors juveniles y bueno y también algunos U23 que vos sabés cómo se están comportando arriba de la bici en la pista hoy lo vimos demasiadas expulsiones teniendo en cuenta que bueno la conducta es algo fundamental no solamente para la carrera deportiva en cuanto a los resultados sino también para quien nos está mirando de afuera pensando en una selección por ejemplo sí la verdad que por ahí en el domingo pasado no estuve presente pero bueno lo pude ver y creo que a veces no hay necesidad de llegar a ese punto venimos todos a correr en bici y no a pelearnos o irnos con algo feo a casa yo creo que a veces hay que contar un poco hasta 10 una carrera de bicicleta no es el fin del mundo y nunca he tenido un llamado a atención y nunca una expulsión ni mucho menos nada en mi carrera deportiva y creo que a veces hay que ser un poco frío y bajar un campo a uno a veces tiene las posiciones muy arriba pero hay que pensar un poquito porque la vida no termina en la pista sigue y yo creo que es que nada si las cosas se pueden arreglar hablando siempre lo digo no hay ninguna necesidad de seguir uno tiene que seguir enfocado en lo que está corriendo después si hubo un roce bueno lo echarla abajo y no llegar a ese punto porque ya hay mucha gente mirando primero primero la salud de uno la integridad física de uno que hay que cuidarse y cuidarse al otro también yo creo que nada es bajar un cambio y una carrera de bicicleta y después se pueden charlar las cosas no hay ninguna necesidad me tocó y quiero ir a tirarlo nada creo que bueno después me hizo eso bueno bajamos y lo charlamos porque hiciste esto y creo que creo que es lo mejor en todos los sentidos de la vida hablando las cosas así que bueno nada hay que bajar un cambio a veces todos tenemos los pulsaciones allá arriba y en el momento no pensamos pero desgraciadamente hace tres años hemos perdido a alguien muy importante por no pensar lo que uno hace en la carrera y creo que si no aprendieron después de ahí es lamentable pero nada hay que hay que enfriarse las cosas y después se termina abajo hablando me lo hago con tu experiencia de mundialista panamericana sudamericana o de sur que has competido en diferentes pistas del mundo imagino también eso lo que vos decís los roces siempre están pero bueno hay que saber trabajarlos con la cabeza si los roces más en la pista o sea la pista te lleva a eso al roce continuo pero creo que eso después se habla después nunca en un panamericano no es que he llegado a que quería ir a tirarte al otro o sea todos bajan un cambio y después se hablan porque me tiraste no hay ninguna necesidad pero bueno creo que eso hay que bajar un cambio y no por por hay bronca ir y deslevantarse y voy a ir a tirarte al otro así que nada creo que bueno hay que educar un poco más a los ciclistas hay muchos jóvenes me gusta mucho enseñar y por lo menos el grupo que tengo de mi lado trato de eso de buscar que las carreras se ganan arriba de la bici corriendo para adelante y no a los choques o cosas y si pasa bueno después se habla abajo bueno Maribel la verdad que un gusto escucharte y esto lo que vos dijiste enseñar y también con el ejemplo que también es muy válido así que bueno felicitarte gracias por el tiempo y bueno y a seguir trabajando para seguir acumulando innumerables medallas para San Juan bueno muchas gracias Roxana por siempre esto es una una cábala siempre ante los argentinos una nota así que bueno espero que sea que sea buena así que bueno muchas gracias por siempre acompañarnos y agradecer a toda la gente que está detrás de nosotros a mi familia principalmente a la Municipalidad de Rawson a la Secretaría de Deportes de San Juan y bueno a todo a mi entrenamiento de Gustavo Millen de gimnasio a mis entrenadores este último tiempo Sebastián Donadío me ha dado una gran mano con la pista y bueno así que un saludo para él y bueno y a toda la gente que está detrás de nosotros masajista médico nutricionista así que gracias y esperemos dar un buen espectáculo y dar medallas a San Juan gracias gracias y ahora si en Rueda Libre te contamos lo que se viene para este próximo fin de semana el viernes 20 de septiembre a partir de las 18 será la concentración para ponerse en movimiento a partir de las 19 jornada de viernes porque bueno justamente a partir del martes 24 se pondrá en movimiento el campeonato argentino de pista así que el viernes 20 están todos invitados al velódromo Vicente Alejo Chancay lo que promete ser un gran espectáculo en la previa al campeonato argentino seguramente tendrá la presencia de los grandes referentes del piñón fijo a nivel nacional que estarán midiéndose unas horas antes de lo que va a ser esa gran cita del deporte pedal así que agendar esa tarde noche del viernes recuerden que pueden llevar el mate y disfrutar de las competencias para el ciclismo juvenil también junior y la elite y sub 23 en ambas ramas y el mountain bike tendrá su cita en el departamento angaco este domingo 22 de septiembre en horas de la mañana porque se pondrá en movimiento el desafío Guayaipa un desafío de 65 kilómetros de extensión para las categorías competitivas tanto en damas como varones las inscripciones serán hasta este viernes 20 de septiembre en Ignacio de la Rosa esquina italiana albardón y también en Jujuy y Libertador en el departamento capital y el ciclismo libre y máster retoma la actividad también para la mañana del domingo 22 de septiembre dado que hay un clásico del fútbol argentino con el circuito albardón a partir de las 10 de la mañana y serán 5 giros para la categoría máster C y D y 7 para los libres y los máster B el punto de partida y llegada estará ubicado allí en el parque latinoamericano y recorrerán Sarmiento Ignacio de la Rosa Italia y General Hacha y con esto nos despedimos de Rueda Libre será hasta un próximo encuentro no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube somos deportes al plato ¡Suscríbete al canal!